Aquí en la playita, bien pronto por la mañana, le estamos haciendo un shooting ahora. Unas cuantas foticos. Ah, pero no la... Mira, Diva. Ah, esta mola mucho, eh. Shooting, shooting, shooting. Mira cómo hacía el mar, como si fueras para ir hacia el... Qué mona. ¿Cómo lo ves, Marta? Yo lo veo todo muy bien. Yo también. Muy bonito todo. Vale. ¿Qué es la masa, Taya? Dalos. Dalos. ¿Qué es la masa, Taya? Dalos. ¿Qué es la masa, Taya? ¿Qué es la masa? ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Yo quiero dos. ¿Sí? Yo quiero un smoothie de banana. ¿Tú qué quieres? Mirad. Seguimos haciendo session de fotos y grabación de videos. Estamos en el Topshop. Uno de los cafés más cool de Byron Bay. A Ona le encantan los smoothies. Ona, ¿qué haces con tantos smoothies? Todo es para mí. Después de un poco de surf hay que comer y ponerse el cuerpo a tono. Yo me lo quiero comer, pero primero tenemos que hacer fotos con Ona. Tendrás que esperar. ¡Yummy, yummy! ¡Yummy, ¿no? ¡Mmm! ¡Azai! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Quieres probar algo? ¡Hola! ¿Dónde vas? Sí, están todos. ¡Hola! ¿Dónde vas? Pero, ¿qué has visto? ¡Ahora hay muros! ¿Dónde están? ¡No, no, no! ¡Ahora hay muros! ¡Nyam, nyam! ¡It's lunchtime! Ona son monos. ¡Puedo coger el bebé! Es que este es un bebé. O sea, este es un bebé. Hola, Peque. ¿Cómo estás? Hola, bebé. Yo también. Métete en la bolsa. Métete en la bolsa. No, porque no has picado en la bolsa ya. ¿Por qué? Ya son grandes. Ya eres mayor. Adiós. Este tiene la cría dentro. Y se ve que cuando la madre se agacha para comer, la cría también come. Pero no se ve mucho. Pero está allí. Mira, mira, mira. Estamos en Red Cliff, en The Yamba. Y es un parque natural, pero salvaje. Y estoy flipando porque nunca habría pensado poder estar tan cerca. Mira, este tiene un bebé colgando. Es muy gracioso. Son preciosos. Y están como bastante acostumbrados a la gente y tal. Y no se asustan mucho. Lo único que aquel de allí mide de pie, creo que mide casi tres metros. Así que vamos un poco con cuidado. Pero es, no sé, es precioso. Además, el sol está bajando y es, no sé, es espectacular. Es un momento muy bonito y súper contenta de haber venido y de haberlos visto así en... En directo. Sí, en directo y en su ámbito más salvaje. Súper chulo. Sí. 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 Se le está tocando. Esta es la parte mala de ver canguros en su parte salvaje. Sí, está buscando... Está buscando tema. Dios. Vamos a financiar una cosa. Y ahí va. No sé si lo apreciáis, pero vais a ver un momento muy bonito. Así con la puesta de sol. Creemos que sí. Madre mía. Entre que hemos visto uno que a la vez que comía estaba haciendo sus necesidades y el otro, que se está preparando para el acto sexual... Sí. ¡Ay! ¡Uh! Bueno. Pues no ha habido un momento amoroso. ¡Bien! Mirad esta madre que tiene el bebé aquí. Acaba de sacar la cabecita. Es impresionante. ¡Bien! Es que os lo juro que estoy súper cerca. Y aún así cuesta de ver. ¿Lo veis? ¡Bebé! ¡Adiós, canguritos! Nos vemos otro día. ¡Bien! 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 ¡Bien!